Con esta canción quiero expresar mi sentir sobre aquellas personas que dicen ser como Jesús Pero no han aprendido a amar de la manera que Dios nos ama Ellos buscan, señalan y con sus actitudes y comentarios alejan a los que aún no lo han conocido Y también a los que se han apartado de su camino Y dice así Dice ser samaritano y de ser un buen hermano Pero cuando te pides la mano, rápido corres pa'l otro lado Muchos de los cristianos me criticarán Porque canto esta lírica con esta música Hablo de mis tatuajes, dice que me voy a quemar Si somos templo de Dios hermano, ¿por qué te lucen pa' te liberar de más? Qué bonito cuando alguien le canta de la base y adoración Qué bonito cuando se siente y se mueve la fusión Pero dime si es bonito cuando Dios le para el jueguito de estar señalando y jugando al santito ¿Acaso no somos todos pecadores? ¿No murió Erela por todos a pesar de nuestros errores? Si conoces a Jesucristo, conoces de su amor De seguro usted sabrá que el amor ágape es el mejor Ágape, ágape, ¿sabes lo que es? Ágape, ágape, ¿quieres ser más como él? Ágape, ágape, ¿sabes lo que es? Ágape, ágape, ¿quieres ser más como él? Ágape, 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 á Que si se acuesta con el barrio, con el joven o el don Todos somos hijos de Jehová, no hay diferencia sin excepción El bueno, el malo, el feo y el cabezón fueron perdonados Por la sangre del portero, hay de aquel hombre porque tiene el tropiezo Todos estamos marcados por dentro con un pasado, un engaño, quizás por un acto violento Agape, agape, ¿sabes lo que es? Agape, agape, ¿quieres ser más como él? Agape, agape, ¿sabes lo que es? Agape, agape, ¿quieres ser más como él? Agape, 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 ag Hay muchos otros que están comprometidos y se esfuerzan día a día por ser como él Así que ustedes también, dejesen de criticar Tanto que te lasquillas de pecador y ser mejor humano Pero cuando llegas a tu casa te sientes bien vacío Una soledad inexplicable, una confusión desagradable Te sientes muy confundido, caminando sin rumbo, sin propósito Solo existes y no estás viviendo, tu mundo se está cayendo Porque temo faz de su pueblo, porque rechazas sus intentos Intentos de agradar a Dios en un mundo tan violento En Jesús encontrarás la paz en medio de la tormenta Entrégale tu vida y obtendrás la salvación Pon tu mirada en Jehová, no en el hombre Y recuerda que igual que tú, todos somos imperfectos Agape, agape, ¿sabes lo que es? Agape, agape, ¿quieres ser más como él? Agape, agape, ¿sabes lo que es? Agape, agape, ¿quieres ser más como él? Agape, 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 agape Agape, 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 agape Gracias por ver el video.